Hay una gran diferencia entre ser un fan y ser un discípulo de Jesús. El fan solo se fija en lo exterior, en los milagros, en todo lo que ocurre alrededor de él. Pero el discípulo pasa tiempo con su maestro y su mayor meta es ser como su maestro. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Y quiero expresar este pensamiento o más bien abrir unas comillas recordando una frase de una canción de Marcos Vidal que dice No quiero ser de los cinco mil que disfrutan del milagro, prefiero ser de los doce que recogen los pedazos. Y para esta canción que sigue a continuación, quiero invitar primeramente en el acordeón a un buen amigo. Él vive aquí en Miami, es actualmente uno de los acordeoneros con mayor prestigio y ha grabado en algunas de mis canciones, incluso en esta. Yo quiero que reciban con un fuerte aplauso a Juan Camilo Escorcia. ¿Cómo estás, Juanca? Siéntete en tu casa. Él va a interpretar el acordeón de esta canción. Pero también quiero que reciban con un fuerte aplauso a alguien muy amado en Latinoamérica, reciban al señor Alex Campos. Nos vamos a cruzar. Buenas noches. Te felicito, qué evento tan espectacular, tan lindo. Muchas gracias, Alex. Yo quiero honrarte antes de cantar esta canción y decirte que para mí es un honor que estés aquí. A los doce años yo salí de una pequeña población en Colombia. Salí a Barranquilla con mis padres y con mis hermanos. Y recuerdo que tenía unos once, doce años. No estoy seguro. Pero fui a un concierto que era uno de tus primeros conciertos. Y fue en Barranquilla, Colombia. Y yo tengo que decirles algo. Yo fui marcado por ese concierto. Y fíjense cómo Dios cumple propósitos. Era uno de sus primeros conciertos. Pero me inspiró y yo dije, yo quiero algún día ser como Él. Y pasaron los años. Dios ha estado perfeccionando el talento, el carácter, todo lo que habla ahorita. Pero recuerdo que dije, yo voy a seguir de cerca la carrera de Alex. Y por muchos años lo he hecho. Soy fan de todas tus canciones. Tengo toda tu discografía. Y que pasen los años y Dios me permita hoy estar cantando contigo esta canción es un verdadero honor. Y veo que Dios cumple los sueños. Y te honro por todo lo que has hecho. Sé que no solo has marcado e inspirado mi corazón, sino el de muchos que hoy en día evangelizan a través del arte. Gracias a Alex. No, Master, gracias a ti. Yo, esto va a ser así de tú a tú. Ya que no vine con mi esposa, pues venga. No, ese fue cuando tú tenías 12 años, yo tenía 14. No es cierto. Tenía 24. No, pero cuando yo escuché la música de Gilbert, se me hizo espectacular encontrar gente que se pueda expresar de la forma en la que haces. Entonces, no es fácil hacerlo. Ahorita que estás contando las historias de tus canciones y digo, wow, cómo me identifico con él. Porque muchas de mis canciones nacen así. O sea, nace un pedacito por aquí, nace otro pedacito por allá, otras nacen completas. Y ver lo que Dios ha hecho en tu vida de una forma tan grande y tan fuerte, me bendice. Que seas de mi país, de Colombia, es como que wow, como de otros colombianos, es espectacular. Y yo tengo, o sea, a mí la gente me dice, oye, ¿qué escuchas, qué música escuchas tú cuando sales a montar bicicleta? ¿O qué? No, escucho a Gilberto Baza. No, toda su música es espectacular, es genial. Y te felicito por tener ese corazón dispuesto a escuchar las melodías de Dios para nosotros. Porque eso no es tan fácil y tú lo has hecho y te honro por eso y que esta sea la primera de varias. Muchas gracias. Buenísimo. Cantemos esto que se llama Siguiendo Tus Pisadas. Siguiendo tus pisadas, fijando la mirada, estoy atento a lo que hablas. Y cuanto más me acerco a ti, estoy más admirado. Oh, 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 solo quiero ser como tú, no persigo más nada. Me atrapa esa compasión, vas encendiendo la llama de esta pasión que no acaba. Ay, me arropas con tu pelón y con tu amor me desalmas y me ha vencido tu gracia. La vida irá, la vida irá, la vida irá. Dale, Alex. Al ser lo que haces, siento algo en detalle, fotografío cada instante. Y cuanto más me acerco a ti, de los quiero alejarme. Me atrapa esa compasión, vas encendiendo la llama de esta pasión que no acaba. Me arropas con tu pelón y con tu amor me desalmas y me ha vencido tu gracia. Y así te canto yo con el alma y así voy siguiendo tus pisadas. Las pisadas del maestro. Que si tú eres el maestro, yo solo soy un aprendiz, que va grabando cada gesto, es un modelo a seguir. Que bien que le haces a mi alma, ahora sí puedo ser feliz. Y mientras sigo tus pisadas, pregunto yo qué viste en mí. Me atrapa esa compasión, vas encendiendo la llama de esta pasión que no acaba. Me arropas con tu pelón y con tu amor me desalmas y me ha vencido tu gracia. ¡Gracias! 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 Levanta tus manos y díselo a él. Me atrapa esa compasión, vas encendiendo la llama de esta pasión que no acaba. Ropas con tu perdón Y con tu amor me desanas Y me ha vencido Tu gracia Aplauda a Dios por la vida El Señor Alex Campos ¡Gracias!